Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. La revista Cero Grado Celsius y nuestro patrocinador Haften le dan la más cordial bienvenida a este webinar con fines de capacitación titulado Soluciones eficientes para el monitoreo y conectividad remota de sistemas HBAC libre de licencias. A continuación voy a dar lectura a unos muy breves avisos generales. Grupo Editorial Punto Almedia SDRL de CB, propietaria de los títulos de la revista Cero Grado Celsius y Mundo HBAC, es responsable del legítimo uso, control y tratamiento de sus datos personales, por lo que ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en nuestro portal web cerogrados.com.mx diagonal avisa de privacidad para que puedan obtener mayor información al respecto. La duración del presente evento será de aproximadamente 60 minutos. Durante la presentación, los micrófonos de todos los asistentes permanecerán cerrados para evitar cualquier interrupción. La forma de comunicarse para que puedan expresar sus preguntas será vía chat de esta misma plataforma de Zoom, dirigiendo sus preguntas a los miembros del panel. Al término de la presentación, el ponente responderá las preguntas más importantes realizadas por los asistentes. La revista Cero Grado Celsius realizará posterior al evento un resumen con todas las preguntas de los participantes para que en la medida de lo posible les sean contestadas vía correo electrónico. Este webinar será grabado y podrá estar a disposición de los participantes 10 días hábiles después de culminado este evento. Se les hará llegar vía correo electrónico un in para poder poder accesar al mismo. Previa solicitud vía correo electrónico a la dirección webinars arroba cerogrados punto com. La forma de comunicarse para cualquier duda después de culminado este webinar es vía correo electrónico a la dirección ya mencionada. Agradecemos a Haften la colaboración para llevar a cabo este webinar con fines de capacitación. Al finalizar el presente evento les pedimos por favor responder una muy breve encuesta de satisfacción en pro de mejorar nuestro servicio. Y bueno pues ahora bien les presento a ustedes a nuestro ponente el ingeniero Isael Vázquez de Jesús a quien le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero de aplicación de producto egresado de la escuela superior de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional cuenta con experiencia en control de procesos incorporándose en marzo del dos mil dieciocho a Haften SADCB dando soporte a firmas de ingeniería contratistas y distribuidores. Y bueno pues antes de dar inicio quiero compartir con ustedes información muy importante. Adelante por favor. Gracias por ver el video. 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 Y ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. No hay proponemos ante incendios. Bueno. Pueden ser este de mantenimiento, bueno más sistemas, ¿No? Que, que a final de cuentas la intención es hacer que en una sola interfaz o lo más centralizado posible estén conviviendo entre sí. Pero. Pero bueno y también hay muchos sistemas que a lo mejor no hablan los mismos protocolos como BACnet, que son muy populares en los sistemas de HVAC, pero que tienen protocolos abiertos y mediante gateways u otros tipos de sistemas, bueno, de equipos se pueden integrar al mismo monitoreo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no estamos hablando de edificios muy grandes? Cuando tenemos la necesidad de monitorear sistemas, pero un BMS ya no sale muy caro. Nosotros sabemos que para un BMS tenemos que contemplar los equipos, obviamente el desarrollo de la ingeniería de este sistema, las licencias de software, las licencias de de alta equipos y a veces hasta de puntos. Entonces los sistemas se hacen muy robustos y son muy complejos. Efectivamente los BMS tienen su razón de ser. No quiere decir que que nos vamos a olvidar de ellos o algo así, porque es el sistema pues más completo para para el monitoreo de un sistema completo, ¿no? De todos los aspectos de un edificio inteligente. Pero hay veces que normalmente en industrias más pequeñas o edificios más pequeños tenemos no tantos sistemas conviviendo entre sí, pero tenemos la necesidad de monitorearlos y estarlos controlando desde una misma interfaz. Entonces un BMS ya puede salir muy caro para la integración de estos sistemas, ¿no? Entonces les voy a explicar primero las ventajas que tienen los equipos de la marca Loitec. Tienen todos un web server integrado que en el cual nosotros vamos a poder accesar desde cualquier punto para el monitoreo de nuestra interfaz. ¿Vale? Tienen función de calendarios. Nosotros creamos un calendario en la interfaz de estos equipos para nosotros hacer control mediante horarios de diferentes salidas. Las tendencias también es un parámetro muy importante que se considera dentro de los BMS y es para estar monitoreando las lecturas de nuestras entradas, ¿no? Pueden ser temperatura, humedad, diferentes parámetros y estarlos registrando en una pequeña base de datos que se va a estar guardando continuamente y actualizándose, ¿no? Y podemos consultar esos datos en un futuro para hacer estadísticas de cómo están nuestras temperaturas, nuestras diferentes variables en un sistema. Bueno, también tiene un servidor de alarmas. Esto es muy importante porque todos los BMS lo integran, pero no es nada más como notificaciones. Tiene como tal un servidor donde nosotros podemos ver la lista de alarmas que nosotros configuramos y estarlas gestionando. Aparte, tienen... Se puede integrar mediante un correo electrónico estas alarmas para que nos lleguen estas notificaciones a cualquier correo configurado. ¿Sale? Los gráficos. Bueno, aparecer... Bueno, esto es lo esencial para estar monitoreando un sistema, ¿no? Bueno, cualquier sistema. Tener nuestros gráficos para nosotros tener la facilidad de diseñarlos a... Pues a la manera más fácil del cliente, ¿no? Que lo pueda entender y que sean completamente configurables. Son multiprotocolo. Al menos el equipo más pequeño puede hablar cuatro protocolos abiertos y ya de ahí hay equipos más robustos que habrán... Que bueno, que mediante módulos de extensión se pueden ampliar más protocolos todavía que sean abiertos, obviamente. Lo ITEC, bueno, se caracteriza por integrar estos equipos pero que sean todos basados en protocolos abiertos. Nada que sea propietario o que esté cerrado de algún sistema. ¿sale? Y de estos hay muchos. Muchos ejemplos, ¿sale? Y bueno, también algo muy importante que tienen son dos puertos IP. Actualmente ya muchos equipos están migrando esta tecnología en diferentes protocolos y es importante mencionar que los equipos del OITEC ya lo tenían integrado desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde que los empezaron a hacer. Entonces, este... Es algo que ya cada vez más equipos o principalmente los controladores los están integrando y son configurables a diferentes protocolos que ahorita vamos a ver. ¿Sale? Bueno, vamos a ver las características generales. Es como un resumen de todas las características que tienen la mayoría de estos equipos. ¿Sale? Y que... Bueno, es importante que las conozcan. No quiero extenderme tanto en esto para no hacerlo tan tedioso. solamente les voy a mencionar y bueno, ya si tienen dudas lo vamos más adelante. ¿Sale? Como mencioné tienen dos puertos de comunicación de Ethernet que son completamente configurables. Protocolos IP pueden ser Bagnet IP, Modbus TCP, Maestro de Esclavo, KNX IP, Longworks incluso. ¿Sale? Y bueno, estos pueden funcionar ya sea como un mismo como Switch que sea una misma red o como diferentes redes separadas que cada uno tenga un protocolo diferente. ¿Sale? Y esto nos sirve tanto, bueno, para integrar más equipos o para nosotros conectarnos a redes de terceros mediante esos equipos. ¿Sale? Y transmitirles toda la información que tenemos abajo. ¿Qué más? Tienen también puertos seriales. Esto depende mucho de cada equipo porque dependiendo del equipo que sea tiene diferentes números de puertos seriales que pueden ser igual configurables ya sea para bueno, tienen puertos RS-485 que pueden ser configurados para Bagnet MSTP o Modbus RTU Maestro de Esclavo. Puertos TPFT que es para normalmente Longworks igual pero serial o XT que son módulos bueno, puertos externos bueno, puertos para conectar este módulos externos perdón y que mediante estos módulos nosotros integremos más protocolos abiertos como Mbus, KNX o SMI no sé si alguno haya escuchado de estos protocolos pero son bueno, se utilizan de diferentes maneras cada protocolo por ejemplo Mbus se utiliza para medidores de agua o de energía KNX es un poquito más para domótica hay muchos sensores que se utilizan en este protocolo o SMI que es un protocolo dedicado a motores para persianas normalmente ¿sale? Todos estos son protocolos abiertos esa es la gran ventaja y estos equipos de Loite los pueden integrar sin ningún problema ¿sale? también tienen dos puertos USB que tienen muchas funcionalidades una de ellas es hacer bueno, conectar un accesorio y hacer los equipos Wi-Fi ¿sale? conectarnos a una red inalámbrica o crear tu propia red entre equipos Loitec o hacerlos como un router y tú conectarte a ese equipo y mediante Wi-Fi ver toda la interfaz que tienen en el web server de cada equipo ¿sale? pero también tiene otras funcionalidades por ejemplo hay dos protocolos que se utilizan bueno que se conectan estos puertos que tienen sus módulos de conexión externos que son en Ocean en Ocean es un protocolo inalámbrico que igual se utiliza mucho para sensores igual se utiliza mucho en domótica y MPBus que es un protocolo de Belimo yo supongo que han escuchado esta marca antes es una marca que se dedica a válvulas y actuadores principalmente pero ahorita ya tienen muchos más equipos pero entre todas las válvulas y actuadores pueden hacer un bus y conectarse directamente hacia estos equipos y monitorearlos ¿vale? bueno el web server integrado eso lo tienen todos los equipos ya sea para configuración para monitoreo y control o para visualizar los data points directamente y se puede visualizar en en una PC o en dispositivos móviles bueno los gráficos son totalmente personalizables y configurables la forma de hacerlo son bueno el desarrollo del diseño es muy gráfico no tiene que saber nada de programación y nada para hacerlos prácticamente nada más estar dando de alta puntos jalarlos a diferentes comandos y imágenes y ya no no es nada difícil y bueno dependiendo del equipo puedes ver estos gráficos ya sea de manera local o en el web 802 803 el web 802 es directamente verlos en el web server o 803 tú descargas como una aplicación y la instalas en la PC y cuando la abres ahí ves todo tu gráfico y bueno lo más importante es mencionar es que el software de configuración y creación de gráficos es totalmente gratuito tú con el simple hecho de comprarle el equipo ya no tienes que pagar nada adicional para hacer toda esta integración en todos estos protocolos ni diseñar tu interfaz todo es ya totalmente gratis y eso también lo vamos a ver más adelante ¿sale? bueno aquí es donde ya vamos a empezar a hablar de los equipos prácticamente para la creación de gráficos bueno Loitex maneja diferentes equipos ¿sale? para monitoreo local pues las pantallas HMI creo que ya todos conocen muchas de todas las marcas hay diferentes marcas de esas pantallas pero como les acabo de mencionar tal vez la característica más importante es que puedes este bueno tienen el web server integrado y aparte de ver la interfaz localmente tú puedes verla ya sea en el web server o en la aplicación y bueno del desarrollo de diferentes protocolos es totalmente gratuito ¿sale? los gateways universales bueno la funcionalidad principal de los de los gateways es son como una especie de concentrador de protocolos así lo podríamos llamar porque tienen la capacidad de leer múltiples protocolos y pasarlos a un solo protocolo universal que podría ser Pagne de IP por ejemplo y digamos que son los equipos más robustos que maneja Loitec para leer múltiples protocolos ¿sale? ahorita igual lo vamos a ver más detalladamente adelante para que vean más más a fondo de las características o cómo se pueden utilizar estos equipos pero lo importante también es que estos equipos también tienen web server integrado entonces tú puedes desarrollar el gráfico y visualizarlo en una PC sale ya sea en el web server o igual descargar el web 803 para verlo en la aplicación y bueno hay otro gateway que es más pequeño que es el servidor links este es el gateway más económico que podemos encontrar en Loitec y tiene la misma función que los cell gates solamente que leen menos protocolos pero es muy económico la verdad y también cuenta con interfaz personalizable gráfica que tú puedas visualizar entonces aquí tienes una solución con estos tres equipos tú ya tienes en cualquiera de las opciones que tú decidas desarrollar un gráfico y que esté viviendo directamente en el equipo ya no ya no dependes directamente del BMS en el caso de que en algún proyecto tengas esa restricción de no poder este ya conectar más equipos a un BMS tú en un equipo de estos tres puedes desarrollar el gráfico y verlo en cualquier bueno en el web server principalmente sale ahora si estos tres equipos bueno estos tres equipos hacen lo mismo prácticamente cuál es la diferencia entre ellos prácticamente lo que se diferencian es en la cantidad de protocolos que pueden leer y número de puntos que pueden que pueden integrarse estos equipos como les mencioné los son los más robustos y los que más puntos aceptan no me sé de memoria todos los puntos de todos los protocolos pero por ejemplo en Wagner puedes integrar hasta dos mil puntos sin ningún costo entonces es yo creo que ya demasiado bueno una alternativa que que te que te da la opción de monitoreo a un a un bajo costo porque nada más tienes que poder el costo del equipo y ya con eso pues puedes leer hasta dos mil puntos en total me parece que puede leer treinta mil puntos pero es entre todos los protocolos que puede leer sale pero de Wagner solo dos mil las pantallas HMI pueden leer hasta mil puntos y los servidores links hasta setecientos cincuenta puntos Wagner esto en Wagner sale y adicionalmente a esto hay otros equipos que también maneja Loitec que son para complementar estas aplicaciones sale los módulos de entradas y salidas son IP entonces nosotros los podemos usar en un para para una extensión por ejemplo de los BMS cuando ya no quieres comprar más controladores o simplemente para monitoreo tú integras por IP Wagner IP estos módulos y los puedes dar de altas sus entradas totalmente configurables son universales también las salidas y monitorear más equipos todavía por Wagner IP los routers son a diferencia de los gateways los routers solamente manejan un protocolo ya sea Wagner o Longworks bueno más populares en Wagner porque es el que más se utiliza actualmente bueno este protocolo y lo único que hacen es pasar de un protocolo bueno de sí de un protocolo serial a un protocolo IP entonces por ejemplo ahora igual esto vamos a ver más adelante para que quede más claro pero creo que se queda nada más con esta idea sale de que estos equipos solamente sirven para eso de pasar de un protocolo IP que diga un protocolo serial a un protocolo IP y tú puedas integrar muchos equipos de MSTP a IP o integrarlos en una interfaz como una pantalla un gateway etcétera sale y los controladores de iluminación de alí bueno estos sí no son muy comunes al menos aquí en México pero no sé si en otros países yo vi que están conectados de diferentes partes por aquí de México no sé si hayan escuchado este protocolo llamado DALI es muy popular en Europa pero pero bueno bueno se caracteriza porque es un protocolo abierto y es dedicado a iluminación entonces tiene muchas ventajas desde que no tienen polaridad los cables de comunicación y la misma alimentación puede ir bueno la misma comunicación alimenta los equipos en el mismo bus y la bueno y la potencia puede viajar en los cables en la misma tubería sin que haya alguna interferencia perdón bueno entonces este de este no voy a tocar mucho no voy a hablar mucho pero solamente es para mencionar que puedes integrar iluminación y este mismo equipo maneja BACnet para que tú puedas integrarlo a un BMS o este mismo equipo también tiene capacidad de desarrollar gráficos para estar controlando toda la iluminación ¿sale? bueno siguiente aquí ya vamos a empezar a hablar de las aplicaciones que pueden tener estos equipos por ejemplo una pantalla HMI bueno como su nombre lo indica es para para integrar o para monitorear más que nada diferentes sistemas en un equipo localmente ¿no? y bueno por aquí esto es un ejemplo de aplicación que hemos utilizado mucho para estas pantallas donde tenemos bueno para un sistema Fan & Cool por ejemplo lo más económico para controlar estos sistemas son los termostatos tenemos un termostato por ejemplo de la marca MITA que tiene pues sus salidas ¿no? para controlar la válvula de control ya sea digital o analógica las salidas de de ventilador para las velocidades de baja media y alta y alguna señal de alarma a lo mejor extra que podemos tener dependiendo del termostato sale si lo hace pues se puede integrar y bueno también tiene pues sus entradas ¿no? a lo mejor un sensor de ocupación que nos indica cuando está ocupada la zona la habitación y configurar este termostato para que se apague cuando no haya nadie o o o ejecute diversas rutinas de de ahorro de energía como poner el 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 aire acondicionado un poco alto cuando no está ocupada la habitación también tienes la opción de sensores de sensores externos cuando no queremos que esté midiendo donde está instalado el termostato le conectamos un sensor externo que puede estar conectado ya sea en el plafón en otro lado de la pared etcétera y bueno algunos tienen aparte sensores integrados de humedad o CO2 y también control para estas variables entonces esto es lo más sencillo para hacer un control de un fan por así decirlo pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos n cantidad de termostatos pues ya el control se nos hace un poco tedioso a lo mejor porque tienes que estar configurando setpoints en cada área donde estén instalados estos termostatos y y bueno estarlos configurando también mandarle a prenderlos o apagarlos pues ya es muy muy complicado ¿no? entonces la solución que nosotros hemos ocupado mucho en estos tipos de equipos cuando ya tenemos muchos termostatos es que estos termostatos tengan un protocolo de comunicación normalmente los más comunes son Bagnet o Modbus entonces ya teniendo un protocolo de comunicación abierto nosotros podemos asignarle una dirección MAC cablearlos en Daisy Chain y finalmente conectarlos a la pantalla en el puerto RS485 entonces por ejemplo aquí tenemos 20 termostatos instalados tú haces el mapeo de esta red Bagnet MSTP encuentras tus 20 termostatos haces el escaneo de los objetos de todos estos termostatos y cuando tú haces el escaneo de los de los equipos pues encuentras sus set points sus lecturas de temperatura las velocidades de ventilador el comando para encenderlos apagarlos el comando para ponerlos en modo cooling en modo heat en modo automático para que esté saltando entre estos dos nodos etc entonces estas variables ya las lo que sí las jalas a la interfaz las copias a la interfaz y ya puedes hacer el diseño de de pues sí de la interfaz como tal para estarlos monitoreando entonces tú puedes poner un setpoint general para que cuando tú le configures por ejemplo 25 grados o 20 grados todos los termostatos se pongan en 20 grados al mismo tiempo y no estar yendo a cada termostato estar cambiando el setpoint a cada rato igual para encenderlos apagarlos etc entonces tú ya vas a estar viendo las lecturas de temperatura de CO2 de humedad que tengan estos termostatos ver si está funcionando la válvula y todos estarlo monitoreando en una sola interfaz esta es la aplicación por así decirlo más común que llegamos a ocupar y si te das cuenta aquí no no utilizaste nada de de programación un controlador programable más que nada porque a pesar de que la pantalla tienes que hacer y diseñar los gráficos no es nada de programación es totalmente gráfico entonces ahí te ahorras el costo de de un BMS como tal y hacerlo mucho más fácil porque es la configuración es muy fácil e intuitivo prácticamente bueno el siguiente es el gateway universal este como les había comentado este equipo es el más robusto de todos entonces este puede integrar ahorita se van a dar cuenta tiene bueno aquí visiblemente se pueden ver uno, dos, tres, cuatro los cinco, seis no se alcanza a ver mi mago estas son las entradas seriales que tiene este este gateway y en cada una de ellas puedes integrar un protocolo diferente por ejemplo el primer puerto seriales para integrar longworks puede ser algún controlador el segundo puerto es para SRS485 y puede ser para BACnet por ejemplo en el número de termostatos bueno importante mencionar que en una red BACnet nada más puedes integrar 32 equipos bueno esto en MSTP en cada puerto entonces aquí podrías integrar 32 termostatos por ejemplo otro puerto el SRS485 que puede ser configurado para Modbus aquí por ejemplo estoy poniendo los medidores de energía que pueden ser muchos de estos manejan el protocolo Modbus RTU un módulo externo para integrar el protocolo M-Bus esto es para medir agua calor gas otro protocolo otro puerto externo para para integrar KNX dispositivos de presencia luminosidad termostatos persianas los motores SMI que también les había dicho que son para persianas hasta aquí llevamos todos los puertos seriales pero adicionalmente en estos dos puertos USB puedes conectar un módulo externo para integrar tus actuadores en M-Bus o tus válvulas y también otro módulo externo para conectar en OSHA que es un protocolo inalámbrico por radiofrecuencia que les había mencionado entonces en total pueden estar conviviendo aquí ocho protocolos y diseñar una misma interfaz para todos estos y que estén conviviendo en un mismo equipo entonces esto es lo yo pienso lo más atractivo que pueden ofrecer estos equipos que al mismo tiempo pueden estar leyendo hasta hasta ocho equipos ocho protocolos perdón cada uno con diferente cantidad de puntos y bueno ya depende de la restricción en cada protocolo pues es la cantidad de equipos que puedes integrar pero si tienen un límite de puntos en cada protocolo eso si es importante decir pero mientras no te pases del límite de estos equipos pues todo es gratis bueno bueno de hecho no hay nada que que cobre el límite en estos equipos y bueno tiene los dos puertos IP para que puedas ya sea agregar un protocolo adicional en IP o enviar esta información a un BMS o a otro sistema ¿sale? como he dicho bueno estos son los más robustos pero también están los los servidores links que prácticamente son igual gateways pero más pequeños entonces por ejemplo aquí nada más tenemos tres tres puertos seriales que uno es para longworks uno para bagnet o modbus y otro para un módulo externo y tienen menos capacidad de puntos pero tienen una característica importante que bueno aquí por ejemplo podemos integrar equipos en bagnet de MSTP cuando nosotros tenemos sensores que ya que ya están instalados y no tienen ningún protocolo de comunicación puedes agregar módulos de entradas y salidas para conectarlos estos son totalmente configurables pueden ser binarios o analógicos y también las salidas tienen diferentes salidas para hacer activaciones de relevadores o algún equipo externo que vayas a conectar y es importante mencionar que no son programables todo nada más es configurable lo único que puedes hacer es dar de alta estos sensores llevarlos a la interfaz monitorearlos lo único que puedes hacer es activación de las salidas pero manualmente puedes hacer ciertas bueno no es programación bueno lógica de compuertas comparaciones etcétera y pero nada que lleve un ciclo o sea ya ciclos ya no puedes hacer y también puedes hacer operaciones aritméticas básicas y también promedios etcétera entonces es una buena opción para estar monitoreando equipos o sensores que ya están instalados y que no tienen la posibilidad de monitorearse por algún protocolo entonces también tiene puertos IP para conectarse a otros equipos los routers nosotros los habíamos como les había mencionado solamente es para pasar un protocolo serial a un protocolo IP pero los protocolos seriales tienen ciertas limitantes por lo menos en bag no puedes conectar más de 32 equipos y la distancia no puede ser mayor a 1200 metros entonces qué pasa cuando tú ya tienes más de 32 equipos pues ya no lo puedes integrar directamente a una sola pantalla o un solo gateway entonces tienes que ocupar estos equipos para que te dé una extensión por así decirlo en los puertos seriales y tú por ejemplo puedas integrar n cantidad de equipos esto lo hemos utilizado mucho igual para integrar termostatos pero cuando ya son muchísimos entonces por ejemplo en un hotel donde tienes diferentes áreas aparte de que están alejadas hay muchos termostatos entonces tú en este modelo específicamente que es de cuatro puertos seriales puedes integrar en cada puerto 32 equipos entonces ya puedes integrar más de 120 equipos todos en RC485 y pasarlos a IP para después integrarlos ya sea una pantalla HMI y hacer el diseño de la interfaz de todos estos termostatos o en un BMS directamente que ya tiene otros sistemas como el sistema de bombeo el sistema de enfriamiento y manejadores de aire por ejemplo que también ya tienen sus BMS su propia interfaz entonces es una gran opción para la extensión del bus cuando tienes muchos equipos en Magnet MSP por ejemplo ahora vamos a empezar a hablar de lo nuevo hasta aquí es todo lo que a lo mejor ustedes ya conocían un poco y que la tecnología que actualmente cuenta en los equipos del OITEC con ciertas características del MS no es como tal un MS porque tiene sus limitantes obviamente en número de puntos que puedes mapear en cada protocolo no lo van a sustituir como tal pero si son una alternativa para sistemas más pequeños donde no tienes la necesidad de poner un MS tal vez ponerlos sería muy costoso pero actualmente ya hay otras tecnologías que están integrando estos equipos sin ningún costo y es importante que las conozcamos porque es lo que ya se está manejando actualmente no sé bueno muchos yo creo que ya han escuchado acerca de este concepto que es Internet de las cosas prácticamente se refiere a todas las cosas que se pueden integrar a Internet entonces cada vez hay más productos y servicios que cuentan con una aplicación donde tú puedes estar controlando todo bueno en la palma de tu mano en tu celular una tablet etcétera todas las funcionalidades del equipo y estarlo comandando también desde ahí bueno actualmente en nuestras casas lo podemos ver tal vez en ¿cómo se llama? bueno en diferentes equipos que ya ya tienen esta tecnología que ya tienen con una por ejemplo los los focos lo que es iluminación lavadoras los refrigeradores también las secadoras las pantallas incluso hay apagadores que también ya se controlan por API entonces ¿cómo? hay bueno obviamente hay muchos fabricantes ¿no? pero la manera más más fácil de hacer que todas estas APIs convivan entre sí es con un asistente virtual Google Home Apple Home Alexa entonces la funcionalidad de los asistentes virtuales que es que en nuestras casas pues integremos todas estas apps y estarlas monitoreando en una sola interfaz no estar teniendo una para cada para cada cosa y entonces este tú ya remotamente le puedes indicar a cada cosa que se prenda cuando tú lo necesites los apagadores los focos todo lo que tenga esta tecnología ya lo puedes estar monitoreando con estos sistemas pero qué pasa con los sistemas HVAC o en un edificio pues ya es muy difícil integrar un asistente virtual bueno no nos alcanza para integrar los equipos que nosotros tenemos entonces ¿hay alguna manera de hacer que todas estas toda esta tecnología conviva en una sola interfaz pero para building automation pues sí prácticamente todos los equipos Loitec a partir de de la versión de firmware 7.0 me parece ya tienen esta actualización donde tú puedes integrar diferentes APIs bueno todos los equipos que tengan una app o servicios que tengan una app pues prácticamente están bueno ya tienen este la la tecnología de de estas APIs las APIs es prácticamente la aplicación el desarrollo de la aplicación para que bueno como tal el código para que estos equipos funcionen de manera inteligente puede ser en celular pero las APIs se utilizan también bueno nosotros las podemos utilizar en para hacerlas convivir en un solo sistema por ejemplo hay dos bueno vamos a ver primero lo que se puede hacer a nivel building automation como les mencioné pues cada vez más equipos productos y servicios están migrando a este tipo de tecnología que está prácticamente en la nube y nosotros podemos utilizarlos en los equipos loitec ya sea para monitorear puntos data points por ejemplo puedes recibir información de algún servicio o de un producto darlos de altas como data points y hacer rutinas de control en tu en tu sistema BMS o estarlo simplemente monitoreando para hacer alguna operación dentro del equipo bueno los dispositivos ya cuentan con las APIs y que se integran a Google como Alexa ya les había mencionado pero estas aplicaciones ya las puedes hacer convivir en un bueno en la misma con la misma interfaz que tienen los web servers ya sea de las pantallas HMI o de los gateways puedes integrar estas APIs para hacer que convivan en una misma interfaz sin necesidad de pagar nada adicional porque este servicio ya es gratuito también hay muchos servicios que nosotros podemos accesar o hacer uso de ellos que ya están disponibles en la nube puede ser servicio de forecast de ubicación servicios de clima incluso de mensajería como WhatsApp o alguna aplicación que tenga como Messenger etcétera si dices bueno yo no quiero que me envíen algún equipo notificaciones por correo o por o por SMS yo creo que me lleguen WhatsApp puedes desarrollar esta API para integrarla en el sistema y que te envíen WhatsApp normalmente los servicios si son los que tienen algún costo mensual pero esto ya depende de la API que tú vayas a utilizar para integrar estos servicios los que son de dispositivos normalmente ya cuando compras el equipo pues ya ya te trae ya puedes descargar su app y esta si tiene si está publicada y es una API abierta tú puedes jalarla y hacer una integración en una misma interfaz y bueno también se utiliza mucho para los analíticos enviar información a sistemas analíticos para para ejecutar diferentes rutinas y hacer los equipos más eficientes tú al conectarte a estos sistemas ya sea productos o servicios ayudas a los desarrolladores a mejorar sus su sus APIs y bueno prácticamente extender sus servicios de puede ser de garantía o o bueno tener beneficios también con con el desarrollo de estas aplicaciones entonces que es que es útil bueno hasta aquí bueno explicado lo que se puede hacer pero cómo se hace tú lo hay dos formas de hacerlo aquí con los equipos de Loitec una es en Java tú las APIs normalmente es un desarrollo de código en Java y tú puedes hacer la integración en un software de Java y ejecutarlo en una pantalla de Loitec y la otra la otra forma tal vez de más más eficiente de hacerlo o más fácil es en bloques hace mucho bueno hace tiempo surgió una plataforma que se llama Node donde tú haces la integración de estos servicios bueno de estas APIs para que entre ellas convivan entre sí y desarrollar las bueno la información de estos servicios o equipos integrales a una interfaz pero que se haga bueno que se hagan bloques y no en código entonces si a lo mejor hay algunos de ustedes que están acostumbrados más a usar código pues es bueno la opción puede ser en JavaScript y bueno si están más acostumbrados a usar bloques pues pueden usar la opción de Node-Rate ¿sale? entonces este la ventaja de hacerlo en Node es que bueno el software o ya como tal para ejecutar las acciones y diferentes rutinas de control entre APIs ya lo te ha integrado directamente el web server ya sea de una pantalla HMI o de un gateway entonces ahí mismo puedes hacer el desarrollo de tus diferentes rutinas de control ¿sale? bueno hasta aquí bueno nada más es mencionarlo ya sé que a lo mejor tienen algunas dudas con esto es a lo mejor nuevo porque en Building Automation no lo hemos utilizado mucho pero es importante empezar a verlo o empezar a voltear a ver hacia este lado porque cada vez hay más empresas cada vez hay más productos que se conectan a internet y no se extrañen que en un futuro hasta los dos meses ya tengan la capacidad de integrar IoT entonces ya va siendo una necesidad cada vez más común a nivel residencial y lo estamos viviendo mucho pero en Building Automation pues no se extrañen que en un futuro ya los variadores las válvulas y medidores de energía ya tengan sus apps y bueno como puede ser una mejor forma de integrar estos sistemas sin necesidad de de estar recorriendo tanto los protocolos de comunicación entonces puede ser una combinación de APIs con protocolos de comunicación o hacer integración directamente solo con con APIs y bueno ya son cosas más versátiles que puedes ofrecerle al cliente la con bueno más que nada el monitoreo de diferentes sistemas tanto en protocolos como en APIs bueno seguimos también de otra cosa muy importante que quiero hablarles es de la conectividad VPN no sé si algunos de ustedes han ocupado alguna VPN y bueno no sé si conozcan a grandes rasgos lo que es una VPN a lo mejor todo el uso más común que le damos a una VPN es monitorear equipos remotamente o sea puede estar por ejemplo una pantalla HMI conectada en en México y tú estarla monitoreando en Perú pero esto se hace con conectividad VPN entonces quiero explicar primero a grandes rasgos bueno de manera general que es una VPN para que quede más claro los alcances que puede haber con esta tecnología si uno unos muy común que le damos es pues conectarnos de manera virtual a diferentes equipos y estarlos monitoreando pero no es su principal función la principal función de esta tecnología es la conectividad remota de diferentes equipos y estar compartiendo información en una misma red una misma red pero virtual es como si tú tuvieras tu LAN conectada y diferentes controladores o equipos o computadoras pero de manera virtual ya no de manera ya no de manera física y estar extendiendo esta comunicación a grandes distancias mediante internet están conectadas a internet funciona media internet pero es principalmente para hacer la conectividad de diferentes equipos entonces prácticamente se utiliza de diferentes formas nosotros podemos este bueno hay diferentes pasos para hacer una conexión VPN lo primero es la autentificación de los datos una vez que se hacen estos paquetes se hace el envío de estos datos a través de un túnel virtual de un punto a otro punto y finalmente se hace el cifrado para que esta comunicación este intercambio de información sea totalmente segura entonces nosotros estamos teniendo el alcance de una red podría decirse como si fuera una red local pero a nivel global entonces prácticamente no sé si alguno de ustedes ha ocupado una VPN normalmente pues los que hacen esto son el personal de IT entonces hacer una red VPN involucra muchas cosas la el uso de los servidores o sea comprar los servidores la licencia es para dar de alta diferentes clientes o sea diferentes puntos donde tú vayas a hacer el monitoreo la licencia es para el desarrollo de esta de este sistema el personal capacitado que tiene que dar el mantenimiento y la bueno y bueno el desarrollo continuo de cada VPN entonces a lo mejor ustedes se han conectado a una VPN pero lo que lo que hacen ustedes es tomar una dirección IP de un de esta red VPN que ya está hecha darle de alta en algún equipo y subirle a una red y ya mediante esto ustedes están conectando sus equipos en una red virtual que puede ser que puede tener diferentes sedes por así decirlo y estarlo monitoreando bueno estar compartiendo esta información desde diferentes puntos entonces el desarrollo de una VPN ya se puede hacer muy costosa porque bueno prácticamente nuestro nuestro área es building automation y el personal que se ocupe para hacer una VPN y solo a lo mejor nosotros solo tenemos la necesidad de monitorear dos o tres equipos pues desde diferentes puntos pues ya se nos hace muy costoso y a lo mejor un poco tedioso entonces hay un hay un servicio que se llama OpenVPN y es una plataforma de código abierto que implementa una VPN de acceso libre ¿qué quiere decir esto? bueno ahorita lo voy a explicar este más a detalle pero quiero que se queden con esto de que es un servicio que nos ahorra todo esto que había mencionado anteriormente ¿sale? ¿cómo funciona este servicio de OpenVPN? bueno es una manera muy sencilla de implementar una VPN porque este sistema ya ya está desarrollado entonces lo único que tenemos que hacer es darnos de alta con este servicio y nosotros pues sí conectarnos desde diferentes puntos bueno conectarlo de nuestros equipos y y hacer uso de la infraestructura de que ya está implementada con OpenVPN para compartir información ya sea bueno les voy a platicar a lo mejor de algunas aplicaciones que pueden que pueden surgir o a lo mejor una de ustedes ya ha tenido una necesidad o o se han encontrado con este tipo de 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 cuestiones ¿no? que pueden surgir bueno pueden surgir por el monitoreo de sistemas remotos entonces este servicio es muy bueno es muy intuitivo por así decirlo porque bueno lo único que tienes que hacer es descargar perdón 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 un poquito bueno como les había comentado para una VPN pues pues tenemos diferentes limitantes que nosotros no podemos hacer y tenemos que recurrir a servicios de terceros pero ya nosotros al utilizar el servicio de OpenVPN nosotros nos ahorramos la infraestructura de todo lo que involucra una VPN y conectarnos al servicio que ya está implementado en este bueno en esta en esta página ¿no? de OpenVPN nosotros prácticamente lo único que se hace es dar de alta equipos descargar software ya sea para 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 monitorearlos en un celular en una computadora y es compatible con diferentes sistemas ya sea con Android o PCs etcétera les voy a explicar más o menos cómo de manera resumida qué es lo que tienen que hacer para ustedes con ocupar una VPN y y hacer el uso de este servicio es como les había comentado es un servicio gratuito pero que solamente que tiene sus limitantes hasta tres conexiones lo podemos hacer gratuito si tú tienes la necesidad de por ejemplo monitorear un controlador y una pantalla desde un desde tu computadora que está instalada en otro en otro en otro sitio pues ahí estás con ocupando tus tres conexiones si tú tienes si tú vas a ocupar más de tres conexiones ya tiene un costo que hay que pagarse ya sea mensualmente o anualmente entonces este estas tarifas a ver si ahorita tengo tiempo se las se las enseño pero de manera gratuita si puedes utilizar tres conexiones entonces los pasos a seguir son muy son muy fáciles únicamente lo primero que tienes que hacer es dar de alta registrarte con un correo ya cuando tienes tu correo descargas el software en donde lo vayas a monitorear ya sea en tu PC o en tu celular y dar de y bueno dar de alta los hosts que son tus servidores en este caso puede ser como ya te di ya les mencioné el celular o la computadora y dar de alta a los clientes que pueden en este caso pueden ser las pantallas HMI pueden ser los gateways y ya de esta manera tú creas tu túnel virtual para estar compartiendo información de manera remota en diferentes puntos entonces lo único que hay que hacer es unas configuraciones muy sencillas en el web server de las pantallas o los gateways instalarles los los archivos profiles para que se cifre la comunicación punto a punto de una pantalla un celular o de una pantalla una PC y tú estar monitoreando todo lo que está conectado abajo de esa pantalla pueden ser controladores termostatos etcétera remotamente entonces esta este servicio nos da la ventaja de monitoreo remoto a través de una VPN que ya es fácil de implementar que ya no necesitas nada de infraestructura y puedes ocupar hasta tres conexiones de manera gratuita y ya si tienes la necesidad de estar metiendo más pantallas más gateways entonces si hay que que considerar la la el costo que esto puede involucrar ¿no? Bueno esto es a lo mejor yo lo expliqué muy resumidamente pero si les interesa más de este tema ya sea de del IoT o de conectividad VPN hay algunos videos que están muy bien explicados donde se muestra paso a paso cómo hacer estos la el uso de estos servicios para nosotros estarlos ocupando y bueno me pueden escribir a mí ya yo les puedo compartir esta información o los videos o directamente da ir con con los ingenieros del IoT para que si tienen la necesidad de alguno de estos servicios ayudarlos a a implementarlos y ustedes empiecen a usarlos como les comenté es gratuito o sea el tú ya los dispositivos loite ya tiene la capacidad de integrar open VPN o sea no no tienen que pagar nada adicional al menos que ustedes necesiten más de tres conexiones para para estar monitoreando diferentes equipos entonces ahí es cuando si ya puede costar un poco y finalmente bueno no les quise meter muchos accesorios que que nosotros podemos ocupar en en estas bueno para los equipos pero si les quiero hablar de uno muy específico que es uno que no tiene mucho tiempo que salió y que nos da la posibilidad de conectarnos a redes CLT para nosotros proporcionar la internet a los ya sea las pantallas o a los gateways mediante un chip de telefonía móvil entonces hay hay ocasiones donde tú o ya está la infraestructura de este de red y ya no hay posibilidad de conectarnos a la red de la empresa y necesitas tú estar monitoreando de todos modos ese equipo pues puedes comprar una interfaz de este tipo para poderle proporcionar internet a a cualquiera de estos equipos que ya mencioné y y para qué nos sirve bueno pues una de las funcionalidades es pues para conectarnos por una VPN y estarlos monitoreando remotamente desde cualquier punto y la ventaja es que bueno cualquier chip que tenga LT bueno aquí les puse unas compañías de México que son muy famosas que bueno tú ya al hacerle una recarga o contratar un plan para de telefonía móvil pues ya le estás dando acceso a todas estas funcionalidades de VPN y bueno de conectividad remota y bueno estar compartiendo información también por ejemplo de aplicaciones o de APIs de IoT entonces ya no necesitas estar dependiendo de una red alámbrica y bueno tú con este dispositivo le proporcionas la conectividad bueno unas características muy fáciles bueno muy importantes de este equipo es que es totalmente configurable a partir de la interfaz web es compatible con tecnología VPN para monitorearlo desde cualquier punto pero ya sea una VPN de una empresa una empresa privada o de tecnología VPN y también hay una funcionalidad que ya que con el con la combinación de los de las alarmas de los data points te pueden enviar alertas por SMS y no estar este bueno esta es otra forma que tú puedes utilizar los servidores de alarmas no sólo como con IoT por un WhatsApp o por correo electrónico y finalmente les voy a hablar de las herramientas de configuración gratuitas que tienen estos equipos con el simple hecho de de nosotros comprar una pantalla o un gateway nosotros ya podemos tener acceso en la página de Loite para descargar estos tres este bueno los dos softwares que es el Elvis configurator se utiliza para el desarrollo de los gráficos de ya sea de la pantalla HMI o de los gateways y el el links configurator es para dar de alta los puntos pero solamente en los gateways entonces solamente con hacer una cuenta en la página de Loite ustedes pueden tener el acceso para descargar la bueno los softwares de configuración y de sí y de desarrollo de los gráficos totalmente gratuitos y bueno esto ya lo había mencionado el web server totalmente este que se utiliza también para la configuración principalmente de los puertos de los equipos y bueno estar monitoreando también mediante el web server todo lo que tenga conectado y es una pantalla un entonces no hay nada que pagar extra todo lo que les he platicado hasta aquí hasta este momento es gratis con con el simple hecho de comprar una pantalla HMI o un gateway ya tienen todas estas posibilidades de integrar mediante protocolos de comunicación mediante APIs productos o servicios y conectividad remota por VPN entonces yo quiero bueno pienso que es una solución muy muy eficaz para para diferentes sistemas que nosotros actualmente estamos teniendo la necesidad o a lo mejor no sé si en algún momento dejaron algún proyecto inconcluso porque pues esto tenía surgió esta necesidad pero no sabían cómo integrarlo de una forma de una manera muy económica pues con un con un equipo de estos pueden perfectamente ofrecerle una mejor alternativa al cliente sin necesidad de gastar tanto nada más lo único que se tiene que hacer es el desarrollo de los gráficos y la integración lo único pero es totalmente gráfico bueno esto sería todo por mi parte no sé si a lo mejor tienen muchas dudas a lo mejor de cómo se hace ya físicamente por así decirlo estas integraciones si gustan tienen la curiosidad de empezar a utilizar las fundades de de IoT VPN que tienen estos sistemas bueno estos equipos de Loite con mucho gusto les puedo pasar más información información más detallada o incluso conectarnos con para hacer pruebas este o alguna demostración en vivo de cómo se han integrado estos estas diferentes ventajas o aplicaciones que tienen estos equipos en diferentes sistemas bueno muchas gracias este si quieren pasamos a las las preguntas si tienen por ahí preguntas gracias por temas de tiempo no nos va a permitir contestar todos pero veo que aquí estás dejando tus datos entonces en la medida de lo posible pues si pueden enviar estas inquietudes a Isael con mucho gusto él estará contestando David Casales pregunta ¿qué módulo me puede servir para recolectar señales y transmitir en protocolo Modbus RTU? Modbus RTU tanto las pantallas HMI como los gateways son una alternativa que tú puedes utilizar porque tienen el puerto RC485 que se puede utilizar para Modbus RTU ya sea maestro o esclavo la diferencia de precios bueno como les había dicho el INX es el más económico de ahí sigue la pantalla HMI bueno las pantallas HMI también se me olvidó mencionarles son de 7, 12 y 15 pulgadas dependiendo del tamaño sobre el precio y en cantidad de puntos me parece que todos andan en alrededor de 2000 puntos Modbus pero hay que consultar bien la información técnica bueno ya se las puedo enviar para que vean cuál es la limitante de cada equipo ok la siguiente pregunta es de Antonio Chávez dos puertos en el gateway pueden ser configurados para BACnet MSTP y alcanzar 64 dispositivos las así es lo en el gateway en el más grande que tenía hasta 6 puertos seriales los dos puertos RS485 pueden ser para BACnet o para Modbus entonces si los quieres utilizar para para solo para BACnet ya puedes alcanzar 64 dispositivos en este mismo equipo pero como les había dicho también están los routers para si todavía necesitas integrar más de 64 equipos con uno de cuatro puertos puedes extender hasta 128 equipos en MSTP y pasarlos todos a una pantalla para hacer la interfaz ok la siguiente pregunta la envía no evasal cuando hablas de open vpn señalas que son dos gateways y un una laptop los dos gateways pueden tener 10 equipos adicionales más sí o sea cada equipo conectado a la red vpn es una conexión como les había dicho en open vpn hasta tres son gratuitas pero independientemente por ejemplo una pantalla o un gateway si tienes tú abajo conectados en MSTP 10 controladores la información de todos esos puntos bueno de todos esos controladores y los puntos que hayas mapeado en tu interfaz vas a poderla visualizar remotamente en una pc o en un celular por open vpn pero ya es o sea lo principal el que tiene la funcionalidad de open vpn es la pantalla o el gateway entonces todo lo que tengas abajo conectado ya sea en modus en bagnet o en otro protocolo tú lo vas a poder visualizar mediante este tipo de comunicación ok la siguiente pregunta la envía José Salcedo ¿cuál es el costo promedio del equipo para monitorear un sistema de cuarto frío con medición de temperatura del recinto presión voltaje y corriente de la unidad externa bueno un precio aproximado bueno de solo el monitoreo si hablamos del equipo más pequeño que es el INX anda entre los 700 y 800 dólares más o menos para un integrador y tu tu el proyecto que tienes este ya lo vemos más detalladamente para ofrecerte una solución ¿sale? gracias y por último José Juárez pregunta si puedes recomendarle alguna biografía claro les voy mira igual mándame un correo y les envío información más detalle bueno igual si me especificas sobre qué tema en específico que te interesa más igual los que tengan dudas en general no sé y quieran saber a lo mejor un curso de bueno de cómo se utilizan las tecnologías IoT OpenVPN escríbanme con toda confianza mi correo ahí está mi número que bueno mi número es de de México nada más hay que agregarle el lado internacional en el caso de que sean de otro país este o por correo con mucho gusto les agendamos una bueno nos podemos conectar remotamente para ver más a detalle dependiendo de las necesidades que ustedes tengan ¿sale? excelente bueno pues te salgo brevemente el micrófono para que te puedas despedir de nuestra audiencia y con esto concluir esta sesión bueno nada más por último les quiero agradecer el haberse tomado el tiempo de haber tomado este webinar mencioné cosas muy bueno las aplicaciones muy no muy detalladas la verdad yo sé que tienen muchas dudas todavía de cómo se pueden utilizar estas tecnologías y cómo podemos monitorear diferentes sistemas pero ya aplicado a sus proyectos entonces con toda confianza pueden escribirme los que tengan dudas o necesitan más información para yo compartirles la información técnica tanto de estos productos y también verlos cómo los podemos aplicar en los diferentes proyectos que ustedes tengan ¿sale? entonces este muchas gracias a todos por tomarse el tiempo y espero que haya sido de sobrado esta presentación muchas gracias gracias Isabel bueno pues es así como damos por concluido este webinar con fines de capacitación agradecemos a todos y cada uno de nuestros participantes haber asistido a dicho evento esperando haya sido de su agrado les recomendamos tomarse un par de minutos para contestar una muy breve encuesta que nos va a permitir mejorar nuestros próximos eventos agradecemos también la participación de nuestro patrocinador así como a su ponente Isabel Vázquez de Jesús y bueno pues los seguimos invitando a que nos visiten en redes sociales y nuestras páginas de internet www.cerogrados.com y www.mundoashback.com.mx donde podrán encontrar información sobre nuestros siguientes webinarios muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde hasta pronto un saludo y un saludo Gracias por ver el video.